Iniciamos nuestra información en el día de hoy contándoles acerca de cómo se avanza por parte de las autoridades administrativas del municipio del Pital en lo que tiene que ver a dar respuesta a todo ese debate que se ha abierto por el funcionamiento de la galería dentro del control político que ha planteado el consejo. Pues tenemos en el día de hoy los conceptos de los comerciantes, de cómo se sienten allí elaborando en este sitio, qué es lo positivo, qué es lo negativo de este gran centro de acopio y por supuesto también la respuesta del alcalde municipal con respecto a las posibilidades que hay a futuro inmediato y a futuro medio de intervenir este importante sitio. En la función que tiene el consejo está el control político a la administración en cuanto al mantenimiento, mejoramiento y funcionamiento de la infraestructura, como en este caso la galería municipal, principal centro de acopio y aprovisionamiento para las comunidades pitaleñas y centro del departamento. Según se analiza, el deterioro del centro de abastos viene de muchos años atrás, requiriendo al día de hoy una alta inversión para ser competente al restablecimiento físico y al crecimiento de la población. Donde yo quiero que los acuerdos que lleguemos aquí con los comerciantes y el ejecutivo se cumplan y una de mis ideas y de mis propuestas es que en estos momentos se hubiera comprometido el ejecutivo para con los comerciantes de la galería pital y para con el pital y los campesinos del pital. Y que hablemos de inversiones con el tema de la galería. Es pura falta de gestión y falta de que los alcaldes que han pasado y ese alcalde que ya lleva dos años se comprometan y le pongan los ojos en realidad a este tema de salubridad que está viviendo en estos momentos el municipio del pital. La semana pasada, mediante proposición del Consejo Municipal, se citó un debate para analizar la situación de cara a soluciones básicas, prontas y totales a mediano plazo. Todos sabemos, todos somos conocedores de que esta infraestructura lleva bastante tiempo de construida y que hace muchísimo tiempo que no se le hace ninguna inversión. Tenemos unos problemas heredados, como muchos en muchos otros aspectos y nuestra tarea es buscar soluciones. Hemos realizado algunas acciones tendientes a mitigar y a disminuir los efectos que se tienen por el estado actual de la galería. Y pues ya hemos logrado, no sé si la gente ha notado, que ya teníamos las aves de carroña metidas dentro de la galería. Logramos sacarlas, que es una cuestión que es de elemental sanidad. Ya se han sacado los, o se van a sacar los troncos en los cuales se picaba la carne. Ya se ha hecho el convenio para que una máquina sea utilizada por los expendedores de carne para que desprecen todo el ganado, para que desprecen la carne y no tengan que recurrir a estos troncos que son antigénicos. La situación no es fácil, sabemos, pero es un compromiso que debemos adquirir entre todos. Si pensamos que de pronto la administración municipal pudiera en el corto plazo realizar algunas inversiones, estas van a ser de una menor cuantía, que van a tratar de mitigar en algo el problema, pero no se va a solucionar de fondo. Y esa es una de las cosas que tenemos que decir a la gente. Hay que ser conscientes de que esa es una problemática que requiere una inversión de bastante calado, como lo hablaba antes, 3 mil millones de pesos. En la gestión de algunos concejales, en pro de soluciones, hasta se habló de requerir a entes de control como presión a la alcaldía para su cumplimiento, posición que no fue bien vista porque se tendría como consecuencia el riesgo de cierre del establecimiento. Muchos comentarios de lo que estaban pasando por la galería era gente indispuesta porque se había invitado en Viva. La alcaldía reconoce las falencias, pero también sostiene que se está atendiendo los requerimientos más urgentes. Algunas personas se quejan del aseo de la galería. Yo creo que la gente se ha podido dar cuenta que esto ha mejorado bastante en los últimos meses. Queda por mejorar, claro que sí, pedirle la colaboración a los usuarios de la misma para que utilicen los espacios adecuados y no tengamos regueros de algunos productos, de algunos elementos ya de desecho alrededor de la galería que le dan mal aspecto. Hemos conseguido volver a que los, durante un acuerdo que llegamos con cada uno de los expendedores de productos en la galería, a que volvieran a pagar, a que volvieran a pagar mensualmente. Esto, con esto se está captando cerca de 1.600.000, 1.500.000 pesos mensuales. Esto pues está dando para pagar la persona que le hace aseo a este sitio. En el debate de la semana pasada no estuvo el alcalde, aunque sí sus representantes, y contrario a lo que se señaló, el alcalde dice que no eludió la responsabilidad, sino que se cruzó con otra agenda. La agenda que nos ocupa pues es bien compleja. Ese día yo les pasé un oficio con anterioridad al consejo manifestándoles la imposibilidad de asistir debido a un compromiso previamente adquirido con la alcaldesa del agrado que teníamos en la superintendencia de servicios públicos en la ciudad de Bogotá y pues requería mi presencia. Lastimosamente coincidió con ello, en ningún momento batimos el debate. Realmente somos responsables, asumimos nuestras responsabilidades y en ningún momento le hemos dado la espalda a los problemas que tiene el municipio. Cada vez que nos requieren, ahí estamos. Y si consiguió esto, y pues me lamento los comentarios que hace el concejal porque pues no está faltando a la verdad. Este miércoles a las 9 de la mañana se tendrá un nuevo espacio de concertación alrededor de definir más soluciones. Esto requiere una inversión de gran envergadura y pues el municipio no cuenta con los recursos. El municipio no tiene la disponibilidad presupuestal para hacer una inversión de este tamaño. La comunidad de comerciantes de las diferentes actividades de la galería reconocen lo negativo, pero también de lo positivo que hay en la galería. Y en el momento pues lo más esencial y lo primordial es arreglar las famas donde se expenden los cárnicos, colocar el agua, pero pues como también vemos pues se han hecho algunas mejoras. Acá se colocó una polisombra para que no entraran los gallinazos y se tienen otros proyectos. Y tenemos también pendiente por ahí una sección especial con el alcalde y los concejales del municipio y otros entes para ver qué responsabilidades o qué acciones van a tomar ellos para el mejoramiento de la galería y los compromisos de nosotros los comerciantes, los que debemos impuesto pagar para poder mejorar estas instalaciones. Y ya de que como se comenta pues la galería es un sitio cultural en todos los municipios, usted donde quiera que vaya a cualquier departamento o municipio, siempre lo primordial es la galería. Entonces vamos a tratar de mejorar la galería lo más que se pueda. Tenemos mucha afluencia de público y sí tenemos muchas necesidades, pero en el transcurso de estos meses se irán arreglando. Y la verdad yo me siento orgullosa de la gente que tenemos acá, la cantidad de gente que llega y pues sí esperamos de parte de la alcaldía que nos colaboren con lo que más necesitamos, que ellos ya saben que es lo que estamos necesitando. No, pues por el momento se ve limpia lo que estaba la otra vez, la otra vez se encontraba mucho mugre aquí adentro de la galería, en este momento se encuentra muy bien. Lo positivo es que hay buen mercado, por lo menos hoy domingo, y lo negativo pues sería el desorden que tenemos hermano, esto es un desorden impresionante. Pues lo más negativo de pronto es que es incómodo porque es muy pequeño. Y pues los animales, los perros que mantienen por ahí, pues el mal olor en la parte superior del baño, de allá de la puerta de la galería, que las personas a veces los hombres se orinan. Tiene un medio uno para salir adelante, pues bueno, nada, pues es el lugar de trabajo de uno. Bueno, sería excelente que los puestos tuvieran, fueran como los del agrado, en ladrillo, cada puestico bien delineado, el comercio, el pital tiene un comercio excelente para las verduras, para todo. Eso le veo positivo. Se debería invertir más en infraestructura. Aquí los concejales, candidatos a la alcaldía, o importantes que acompañan a otros candidatos, vienen a lavarse las manos rapidito, ¿cierto? Aquí hay que traerle soluciones, ayudar a decirle al alcalde, bueno, hay esto y esto para hacer, ¿cierto? No siempre mirar lo malo, hay que buscar cosas positivas. No se fijan si no hay lo malo. Entonces, fijémonos en las cosas que vamos a hacer, ¿cierto? Para así un bienestar del pital. Miren, inclusive lo de la galería. Lleva problemas de, que yo me conozco, ya tengo 48 años. Siempre la he mirado así. En modo que no la tratemos de arreglarla en un año, ni dos años. A futuro, ¿cierto? No le echemos la culpa ahorita al alcalde que está. Eso viene de mucho tiempo atrás. Entonces, a ver si la arreglamos, al menos maquillarla, para que no se vea un poquito fea. Bueno, pues que la arregla no, que como hace mucho tiempo dicen que van a poner los mesones y nunca los han puesto. Vea, por ejemplo, ahí hay un poco de tejas que se han caído, tampoco las han colocado, ¿sí? Siempre no se lo dicen, ni dicen, ni nunca hacen nada.